Ay, 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 mi vida, como la pinta en brinco y al son que me toquen bailo Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño Y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Ay, mi vida, tres metros abajo y tierra encima Ay, mi vida, tres metros abajo y tierra encima Ay, mi vida, tres metros abajo y tierra encima Vivo la vida El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra No más un puño de tierra Yo no maldigo a mi suerte Yo no maldigo a tu amor Solo maldigo a tu vida Porque me sobra el valor Que me has clavado una espina En medio del corazón Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar, desgraciada Me voy por otros senderos A ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres Para poderme olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas No pienses en regresar No pienses en regresar Que no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Para poderte olvidar De ti mi amor y mi vida De ti mi amor y mi vida De ti mi amor y mi vida Que fueras carta jugada Que no se puede apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Y al mirarme que sufría Como quitarle sus penas Y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Y al mirarme que sufría Con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás contigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste De mí se compadeció Luego me puse Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas Y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás contigo Un domingo estando errando Se encontraron Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus pierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Ya no pelees Con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar la espada No vaya a sacar la espada Y le traspas el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre Por la crianza que él me dio De tres caballos que tengo Ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Por la estrella del oriente Esto le puede pasar A un hijo desobediente ¡A un hijo desobediente! ¡A un hijo desobediente! Esta canción es Esta canción es Una canción muy linda Y va para toda mi bendita República Mexicana ¡A un hijo desobediente! ¡A un hijo desobediente! ¡A un hijo desobediente! Cada día te extraño más ¡A un hijo desobediente! ¡A un hijo desobediente! ¡A un hijo desobediente! Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo y en mi locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Madison Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti Si viera Yo como te recuerdo, en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo, y en mis locos desvelos Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti Todo el que baila el joropo Dice que viene, que viene del otro lado Se amarra la salpargata Se cae la negra y lo baila zapateado Todo el que baila el joropo Dice que viene, que viene del otro lado Se amarra la salpargata Se cae la negra y lo baila zapateado Así, así, zapateado Así, así, a medio lado Así, así, zapateado Así, así, a medio lado Porque dicen los peruanos En Colombia, Panamá y el Uruguay También dicen los cubanos como el joropo no hay También dicen mexicanos como el joropo no hay También dicen mis rebeldes como el joropo no hay ¡Ja, ja, ja! Baile rebelde, no quede mal Baile, baile ¡Eso, eso! ¡Qué bonito, qué bonito! Todo el que baila el joropo Dice que viene, que viene del otro lado Se amarra la salpargata Se cae la negra y lo baila zapateado Todo el que baila el joropo Dice que viene, que viene del otro lado Se amarra la salpargata Se cae la negra y lo baila zapateado Así, así, zapateado Así, así, a medio lado Así, así, a medio lado Porque dicen los peruanos En Colombia, Panamá y el Uruguay También dicen los cubanos como el joropo no hay También dicen los mexicanos como el joropo no hay También dicen mis rebeldes como el joropo no hay ¡Muera, eso! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan Las almas en la chavarita Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón Aplauden a María Echeliba Juárez El mundo me importa poco Te amo de mí lo que quiero Con hablado buen amigo Vacilador más sincero Yo juego Maraca y cepa Lo mismo les tomo tequila También un porquito También un champán Lo mismo les bailo Que un tango Que un bar También un porquito También cha 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 Yo soy el aventurero Y a mis viejos les respondo Que guarden a sus muchachonas O no respondo Un grito cuando yo levante la mano Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta a pesar de todo Yo soy como ustedes Levanten la mano los aventureros Aventurero Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Mira que este hombre Que te idolatra Se encuentra herido Del corazón Soñé que un ángel Su amor me daba Pero yo en cambio Yo mi amor Le di Él me juraba Que me adoraba Yo con el alma Se lo creí Porque te ocultas Cuando te miro Porque te ocultas Y viene así ¿Cuál es el crimen Que es convencido De haberte amado No más a ti Bajo la sombra De aquella noche Mis desengaños Voy a ocultas Voy a ocultar ¿Están contentos? El hijo desobediente Si se la sabe La canta Un domingo Un domingo No más a ti Con ninguno el sol, la vida me ha de quitar lo que le encargo a mis padres que no me entiende en tierra en sagrado, que me entierren tierra bruta, donde me trilla el ganado, todos con una mano de fuera y un papel sobre dorado, con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. De tres caballos que tengo, ay se los dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone. Aleluya, aleluya, que cada escena gana era suya. Aleluya, 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 aleluya. Al mirar tus lindos ojos, al mirar tu linda boca, yo te digo, ¡Aleluya, aleluya! Al mirar que no me quieres y al mirar que me desprecias yo te digo ¡Ay, Chabela! Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Más después sale tu papá y tu mamá y tu hermano y me dicen ¡No está Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¡Ay, Chabela! Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando yo te digo ¡Ay, Chabela! Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando y te digo ¡Ay, Chabela! Más si a mí me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera ¡Ay, Chabela! Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo ¡Adiós, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y mis sueños te contemplo Y te digo ¡Dos pa' arriba! ¡Ay, Chabela! Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No se hagan más ilusiones ¡Ay, Primero me andé a agarrar! Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No se hagan más ilusiones ¡Ay, Primero me andé a agarrar! ¡Ay, Primero me andé a agarrar! Es Manuelito Santoyo el que te cortó las prensas cuando eras chiquita Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones ¡Ay, Primero me andé a agarrar! Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones ¡Ay, Primero me andé a agarrar! ¡Ay, Primero me andé a agarrar! ¡Y vos voy ya! ¡Que cante Celia! ¡Que cante! ¡Órale Celia! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! Bueno pues arránquense muchachos ¡Que cante! 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 salió el mayor para afuera, bastante muy irritado, valente tu no eres hombre, eres un ocasionado, se tomaron de la mano, se apartaron de la bola, y a los poquitos momentos, seis disparos de pistola, mal entestado ni santo, dándole cuenta al creador, alzó los brazos al cielo, y allí va el asío al mayor, vuela, vuela palomita, si no has de volar, detente. Estas son las mañanitas del mayor y de valente. Trables, ingles, no me dejaré salir. Era muy travieso ese ratoncito, era novato. Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión, dijo el muy ladino que se va a reformar, y aunque me hablen chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas, y cruzó los brazos. Trabando. 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 Mi compañera, la dueña de su amor, el sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul, hermoso sombrío del sauce y la palma, palma de mi alma, que linda eres tú. Por los campos de Morelos se escucha cantar al viento, un canto que no envejece, un canto que se hace eterno, Emiliano está en los cerros, Emiliano no se ha muerto. Su cuna fue Anenecuilco, cuna humilde y sureña, allí nació la justicia, la esperanza y el camino, allí nació Emiliano, el caudillo campesino. Un puñado de valientes siguieron a Emiliano. Se alzaron contra Porfirio, después contra de Madero, para él primero el pueblo y su gente fue primero. Las leyes para Emiliano nunca fueron letra muerta, y le indignó el martirio y la muerte de Madero, Jaló de nuevo a los montes, a su gente contra huerta. Viva Emiliano Zapata, ¡Viva! Como a las tres de la tarde, de un 10 de abril lo mataron. Entrando por Chinameca, a donde llegó engañado, por la traición de Guajardo, a bolazos lo acabaron. Y así, con pólvora y fuego, se fue escribiendo la historia, de Emiliano el campesino, de Emiliano el guerrillero. Se fue muriendo el hombre, la leyenda fue naciendo. Que todos los mariachis de Jalisco, se vayan a cantar nuestra canción. Cuando estés recordando mi cariño, cuando sientas que te hago falta yo. Que no haya ni una gota de tequila, ni nada que consuele tu dolor. Y así, cuando reniegues de tu vida, que todos los mariachis de Jalisco, se vayan a cantar nuestra canción. Que si es de noche, que si es de noche, no haya estrellas. Que si es de día, no salga el sol. Que estés tú sola, con tus penas. Que sienta frío tu corazón. Y luego que comiences a gritarme, y quedes al amparo del dolor. Igual que cuando tú me abandonaste, que todos los mariachis de Jalisco, se vuelvan a cantar nuestra canción. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, que yo sin ella de verdad muero. Ya no quiso escucharme. Si tus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Igual que cuando tú me abandonaste, que todos los mariachis de Jalisco, se vuelvan a cantar nuestra canción. Y si tienen dueños, o los andan rondando por ahí. Y ya veremos ya como nos toca, que como norteño soy hombre cabal. Y esos ojos tienen que ser míos, pues de lo que cueste, ¿por qué más me das? Al día 250B, matrix number AL-002, mi última canción, Tony Aguilar. Es la última canción que yo te canto, es la última canción que te dedico. La inspiré en tu traición como un recuerdo de nuestro gran amor, amor marchito. Son los últimos momentos en que te pienso, son las últimas molestias que te doy. Son las penas de mi alma, son las penas de mi alma, son las penas de mi alma que van siempre, y para siempre se despiden de tu amor. No quiero que me veas rendido en llanto, como tú no te vas, yo sí me voy. Es la última canción que yo te canto, son las últimas molestias que te doy. Son las penas de mi alma, son las penas de mi alma, son las penas de mi alma. Amor marchito, son los últimos momentos en que te pienso, son las penas de mi alma, son las penas de mi alma que van siempre, y para siempre se despiden de tu amor. No quiero que me veas rendido en llanto, como tú no te vas, yo sí me voy. Es la última canción que yo te canto, son las últimas molestias que te doy. Son las penas de mi alma, 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 son las penas de Y yo te canto, son las últimas molestias que te doy Te traigo estas flores que corté por la mañana Son pruebas de amor de este corazón que te ama En ellas te mando mi amor y ternura Y que Dios te guarde, hermosa criatura, eres toda mi ilusión Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me lleno de miedo Me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tú, ella es encantadora Son pa' que adornen tu frente tu sonrisa soñadora Recibe con ella de amor un suspiro Y ya me retiro pa' seguir soñando que es mío tu corazón Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me lleno de miedo Me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tú, ella es encantadora Son pa' que adornen tu frente tu sonrisa soñadora Me recibe con ella de amor un suspiro Y ya me retiro pa' seguir soñando que es mío tu corazón Por el tiempo de la vida Al día que llegaste a mi vida, paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas te quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia que quise peorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Desde entonces yo siento quererte Con toda la fuerza que mi alma me da Desde entonces, paloma querida Mi pecho he cambiado Mi pecho he cambiado Por un palomar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras En principio dijiste que a luego vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y a luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo Y ya ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó Pero ya estoy cansado de estar esperando que vengas conmigo Que me engañas con otro que tú no me quieres me dijo un amigo Ya se fueron las flores volvieron las nieves y tú ni me miras Es por eso te digo que vino el momento de hablar sin mentiras No soporto ya más tus salidas por la espera me está destrozando Sabes bien que han pasado los años y no quiero morirme esperando Ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo Y ya ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Que no amanezca, que se apure en medianoche. Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quiera. Sin duda y sin reproche, que al cabo mundo ahí te queda. Ánimas, que no amanezca, hoy que estoy como quería. Que al fin aquí estoy de paso, y la aurora te acondía. Y quiero estar en los brazos del amor del alma mía. ¡Todos! Ánimas, que no amanezca, ni se haga de madrugada. Pa' que el amor crezca y crezca, como la hiedra en el agua. Ánimas, que no amanezca, para vivir a lo grande. Esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre. Aplaudan, que no amanezca, ni se haga de madrugada. ¡Arriba, afuera! Pa' que el amor crezca y crezca, como la hiedra en el agua. Ánimas, que no amanezca. Para vivir a lo grande, esta pasión tan inmensa. Que no amanezca, que no amanezca, ni se haga de madrugada. Cuando yo levanten las manos, todo el mundo grita. A la una, a las dos, a las tres. ¡Vámonos! ¡Woo! 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 Ánimas, que no amanezca, ni se haga de madrugada, pa' que el amor crezca y crezca, como la hiedra en el agua. ánimas para esta pasión tan inmensa que no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!